Seguimos acá en la Feria Internacional del Libro de Lima y hoy día estamos acá con Jessica Silva Jessica Silva que nos va a hablar un poquito, disculpa, nos va a hablar un poquito de cómo es que llegó a conocer a Fernando, a través de quién Cuéntame un poquito, ¿cómo es que tú llegaste a conocer a Fernando? Sí, mira, lo llego a conocer a través de nuestro mentor de créditos hipotecarios que es Martín Camacho Yo soy agente inmobiliario y pertenezco a CAIP, que es el Colegio de Agentes Profesionales del Perú Entonces, a través de los talleres y los cursos es que conozco a Fernando, ¿no? Me parece interesante el libro que él está sacando hoy en día, ¿no? Claro, ¿cuál es la expectativa? En realidad, ¿cuál es la expectativa del libro? ¿Qué esperas encontrar? ¿De información? ¿Trucos? Quizás, ¿cuál es la expectativa que le tienes al libro? Sí, en realidad tengo una gran expectativa, muy interesante de poder leerlo Porque Fernando, obviamente, ya tiene una carrera, una experiencia, ¿no? Entonces, creo yo que es un gran aporte para nosotros como agente inmobiliario recientemente en el rubro Entonces, espero aprendizajes Espero yo de que realmente hay tantos tropiezos o retos que la gente tiene que llevar en este camino tan largo en realidad Y de seguro que me va a aportar buen valor para yo poder disipar, ¿no? Todas las dudas y retos y éxitos también que nos esperen en el camino, ¿no?